Hace un par de días terminé de ver la segunda temporada de The Unicorn, aprovechando el final de esta y que la tercera ya está a la vuelta de la esquina, quería hablarles un poquito sobre esta serie de azucarados diseños y colores pastel. Contrario a lo que indica por todas partes su estrategia que tiene redondeada, Steven Universe es una historia sobre refugiados de una guerra civil y indígena que se han acostumbrado a la vida en la Tierra y de cómo la amenaza de una nueva guerra se asoma timidamente, pero si al menos ya viste el piloto o los primeros capítulos, esa descripción que te acabo de contar no parece cuadrar del todo, aunque si tu primer contacto con la serie como a mí me pasó fue la viralizada a través de YouTube canción Stronger Than You, entonces todo tiene un poco más de sentido, ¿no? De todas formas, vámonos por parte. Como siempre para entrar en calor y en contexto tengo que empezar contándoles sobre mi experiencia con esta serie, así que vi en Tumblr y su implacable afán por destruir todo lo que amo y spoilear todo lo que se pueda spoilear, ya me había puesto casi sin querer al tanto de la existencia y algunos detallitos sobre Steven Universe y sus pensadajes principales, antes de siquiera querer ver la serie. Como también ya dije, la canción Stronger Than You se viralizó en YouTube tanto que acabé viéndola, pues salía todo el tiempo en mis recomendaciones. Debo decir que si una cosa me convenció de ver la serie fue esta canción y su capacidad por hacerme empatizar con esa extrañamente sexy mujer de afro y tres ojos y lo que cantaba a la par de la pelea con esa musculosa mujer gigante, ni siquiera saber por qué estaban haciendo lo que hacían o qué es lo que pasaba o siquiera por qué peleaban, así que me decidí y creo que la primera temporada la vi en un par de días, o sea, una sentada o algo así. Steven Universe trata sobre Steven Universe, un niño al cuidado de tres mujeres alienígenas, Garnet, Pearl y Amethyst, las gemas de cristal, que hacen de tres facetas distintas de una sola figura materna, reflejo de la personalidad de Rebecca Sugar, criadora de la serie, o algo así tengo entendido, y de cómo Steven, al ser mitad gema, aprende a usar sus poderes cósmicos fenomenales y todo, y a no hacer un fastidio a lo largo de autoconfusivas aventuras fantásticas y... ¿Qué es lo que se imaginan que pase con una premisa así? ¿Una serie de status quo, no? Pues no. Lejos de lo que se podría suponer, la historia y los personajes nos estancan, se trata de una serie con desarrollo amplio de tanto en los personajes como en el aspecto narrativo, que se toma su tiempo al principio para cimentar bien su universo, y tranquilamente de ahí partir hacia soltarse el chongo y dejar ver su verdadera naturaleza. Antes mencioné a Rebecca Sugar, otro reintegrante del staff de Adventure Time, encargada de storyboards y de la dirección de un par de capítulos, pero sin duda más recordada por componer canciones como Soy un problema y la canción de las papas. En 2013 dejó Adventure Time para dedicarse a su propio proyecto, Steven Universe, la influencia que Adventure, hora de... Vamos a decirle hora de aventura de Steven Universe. Bien, la influencia que Hora de Aventura dejó en Rebecca se nota mucho en el piloto, pero Steven Universe no comparte nada más con esta serie. A no ser la presencia de canciones y la estructura de capítulos de 11 minutos. Lo que sí se nota es la experiencia obtenida trabajando en el show y la cantidad de ideas que Rebecca tenía guardadas, vertidas con el corazón en Steven Universe. Que esta serie está hecha con amor se puede sentir, no de una manera artificial, es algo más sutil, pues logra transmitir calidez de cada uno de sus personajes. Si bien, de algunos apenas se nos cuenta sus historias, siempre logra hacernos ver que son individuos con sentimientos y necesidades propias, creíbles porque no están solo puestos ahí a favor de la trama, como suele hacerse. La trama principal y el desarrollo de los personajes corre a dos bandas diferentes, pero no a velocidades distintas, algo que pocas, realmente pocas veces he visto bien ejecutados, sobre todo en una serie de animación occidental. Llegó el momento de ponerse Weebo, es más sencillo encontrar anime que te transmita calidez de sus personajes y que te haga preocuparte realmente por ellos y sus sentimientos, pero incluso cuando soy un machote que no te interramar una lágrima a la hora de ver un personaje en momentos tristes, pocas veces he llorado a Moko tendido con una serie de anime, como por ejemplo Fullmetal Alchemist en sus dos versiones. Una vez que te has dado esta forma, no hay manera de separarte de nuevo. No, no, que eso no es exactamente lo que tenía en mente. No, no, que eso no es mamá, tu papá debe hacer su trabajo, el menos mío. Sí, sí, ya vale, es suficiente, vamos, vamos a lo que sigue. Pero de vuelta a occidente, sí Muchas veces he soltado lágrimas Pero incluso cuando me han llevado a convertirme en un bebé llorón Como Toy Story 3 o Intensamente Es más porque estamos en momentos tristes Pero Steven Universe, maldito Steven Universe He llorado tanto y por pura y simple empatía con el personaje Su trasfondo y su historia Pero ya basta de eso, que los de espalda plateadas no pensamos en eso Hablemos de los golpes Este, ¿cuáles golpes? Bueno, sí Es una serie con sus buenas ocias de acción Pero no se trata del enfoque de la historia Y aun cuando hay momentos de peleas Realmente no son la gran cosa Excepto cuando se trata de Garnet Wow, que mujerón El enfoque, como dije Está en sus personajes Y en que los hagas tuyos Y si tienes un poco de corazón los vas a amar Y si no Ya va siendo hora de ir a la ciudad de Esmeralda Por un corazón cochino leñador de hojalata Pero bueno La cosa se divide más o menos así La primera mitad de la primera temporada establece personajes Primero por lo primero Steven Un regordete niño Mitad humano Mitad gema Y sus protectoras O protectores Bueno, es que se supone que no tienen género Pero sí, protectoras Las gemas de cristal Integradas por Garnet Grande, seria y sensual Amethyst Bajita, pícara y despreocupada Y Pearl Delgada Estricta Y sobreprotectora Por otro lado Tenemos a Craig Padre biológico de Steven Ex músico Que vive en una band León Que bueno Es un león Mágico Es rosa Y Connie Una niña solitaria Que encuentran a Steven Y las gemas En una compañía Asimismo plantea un universo Y le da desarrollo Bien A partir de aquí No podemos hablar sin dar spoiler Si no quieres alumnarte nada Dati taca para saltar a la parte Sin spoilers O si estás en el móvil O en la tele O en una consola Están en la voz Chin Adelántale manual Y buena suerte Campeante Bien La segunda parte De esta primera temporada Presenta a Lapis Lazuli Una waifu bien azul Que está resentida Porque estaba tapada De un espejo Y como su egoísta Deseó de ser libre Y volver a casa Trae la amenaza De la guerra de vuelta Hacia el final De la temporada Llegan los Ginn Digo Las gemas enviadas De un gran hogar Peridot Ingeniera O algo así Que es verde Y su guardaespaldas La musculosa Jasper La temporada La temporada Termina con Peridot Atascada en la tierra Y por su lado Jasper y Lapis Atrapadas en el fondo Del mar Y si La primera mitad De la segunda temporada Va de las gemas De cristal Intentando atrapar Peridot Antes de que logre Comunicarse con el Pronto hogar Aquí no se presentan Personajes nuevos Bueno Creo que uno Que otro secundario Más bien Se enfoca en Reforzar los lazos De los principales Y desarrollar más Algunos secundarios La segunda mitad De la segunda temporada Segunda Es Peridot Trabajando junto Con las gemas Pues al no encontrar Cómo salió de la tierra Les cuenta Que su misión Era revisar un arma Que dejaron ahí Años atrás Y que teóricamente Podría destruir el planeta Durante este tiempo Peridot logra Ver la vida De una manera distinta Pasando a formar Parte de las gemas De cristal Casi sin darse cuenta Esta parte Se encuentra fuertemente De entrada en Peridot Al grado de casi Girar a su alrededor No en vano Pues Peridot Se volvió rápidamente En una de las favoritas De la fabricada Sí, ya sé Eso ya se vio Lo he visto Muchas veces antes Todo suena muy cliché Pero la cosa No está en el qué Sino en el cómo Como suele ser De todos modos La serie guarda Muchas sorpresitas Bajo el clásico Las cosas no son Lo que parecen En serio Seguimos con los spoilers Garnet resulta ser Una fusión De dos gemas Que se aman mucho Amethyst Era una gema Descarriada Que fue dejada atrás Al tribunal de la guerra civil O algo así Peridot Fuera ser fiel sirviente Y guarda espada De Rose Ford Líder de la rebelión Y quien entregó Su vida por amor Para que su hijo Steven naciera Y es que el amor Es ese hilo conductor De casi todos los personajes Suena meloso y tonto Pero créanme No lo es Bueno A lo mejor Hay a quien sí le parece De todas maneras Las emociones Están muy bien representadas De alguna manera Estos dibujos Logran realmente Parecer y sentirse Humanos Pero ya basta De hablar bien De Steven Universe Vamos a lo que les gusta Lo malo Este No sé qué decir Bueno sí Ya sé Si tiene cosas malas No soy fanboy Bien La mayoría de mis problemas Con Steven Universe No está en la historia Sino la televisión Algunos capítulos Lucen mejor divertidos Que otros Por lo cual A veces resulta chocante Ver que los personajes Son menos expresivos O con movimientos No tan fluidos Bueno Tampoco es Dragon Ball Super ¿No? Bueno Otra cosita Es que tarda demasiado En arrancar Los capítulos De la fórmula Vamos a una misión Y Steven lo echa a perder Todo por su normal Pero de todos modos Salve el día Son tantos Hasta el principio Que la serie Podría alejar A cierto público También por ahí Encontré un par De problemitas De consistencia Con respecto A lo que se dice Al principio Y lo que es después Pero no es nada grave Quizás Mi más gran problema Es Garmin Adoro lo que ella representa Lo del amor Y todo eso Adoro también Que sea tan badas Su seriedad Involuntariamente cómica Y demás tropos Que la conforman Pero durante la primera temporada Casi no se le da desarrollo En pro de mantener El plot twist De su condición Para el final Eso sí En la segunda temporada Este programa desaparece Pero no deja de ser lamentable Pues el resto del personaje Se les da bastante desarrollo Prácticamente desde el principio Y Garnet Al final de todo Se siente rezagada En su personalidad Por otro lado Y en asuntos Menos inenentes A la serie Ha sido fuertemente Criticada Por lo que muchos Entienden Como texto lésbico Por el hecho De que todas las gemas Tienen aspecto femenino Aunque ya se ha dicho Que no tienen género ¿Qué está sucediendo? Y quiero una explicación No gay Incluso en la versión latina No es lo mismo Que las originales Pero supongo que eso Es cuestión de gusto Creo Lo que sí Es que En cuanto al aspecto De las canciones Es inferior Pues el doblaje Se trabaja con una agenda Apretada Y no le pueden dar Tanta prioridad En este aspecto No me lo estoy inventando Esto lo han dicho Las personas De la casa dobladora Como sea La cosa está en que La serie está plagada De canciones Incluso el momento Cúspide del final De la primera temporada Es fernación Y sí Pierde bastante emoción Doblada Aunque supongo Que otra vez Deben ser solo Mis gustos De todas maneras Es de aplaudir El esfuerzo De la colaboración Que se hizo Con el estudio SD y Media De México Para las voces Del episodio Crossover Con Tío Grampa Evitando así Que quedara Como el cochino Capítulo Crossover De Padrinos Mágicos Y Mi Neutrón ¿Qué? No No voy a poner clip Me da mucho cárcel Steven Universe Es una bocana De aire fresco En un momento Donde la mayoría De las series De animación Quieren ser Hora de aventura Estamos frente A una de las mejores Propuestas animadas De los últimos años Pero que corre El riesgo Bastante latente De El estancamiento Por ejemplo Over the Garden Wall Fue una miniserie Concisa Que sabía Que quería contar Y cómo Nada se hizo En pro de largarla Y así Será recordada Seguidamente Gravity Falls En Disney XD También supo Cuando terminar Esta serie De dos temporadas Tiene una estructura Más parecida Steven Universe Intercalando capítulos De arco Con otros De crecimiento De personaje Y siempre construyendo A favor de la historia Si bien Sus últimos capítulos Flaquearon mucho Y del final Pues En un todo Supo cómo retirarse Como los grandes Cuando las señas De agotamiento Comenzaban a sogar Su fio de carota Y será recordada Como una joya De culto Por otra banda La ya más de una vez Mencionada en este video Hora de aventura No ha sabido Cuándo terminarse Y ha seguido Estirando como chicle Una trama Que para gusto De este servidor humilde Corre el grave riesgo De la somnificación Y nadie quiere eso Para una serie Que pueda Innovador En el indicio De hecho Yo he perdido el interés Luego de la quinta temporada No tanto por un verdadero Bajón de calidad Sino porque ya no siento Esa chispa que había antes Sin mencionar Que no veo Para donde pretenden Que vaya tantas Cosas Tonterías Trama Si Trama En general Hace algún tiempo Que estoy en contra De los long runners Que sacrifican calidad De contenido Por cantidad El exprimir una serie Hasta sacarle La última gota De identidad En este punto Aún tengo ganas De seguir viendo Steven Universe Y de saber Que pasará después Pero así como van Las cosas Es muy probable Que se convierta En algo que a nadie le gusta Una serie Que continúa por inercia Solo porque Sigue siendo rentable Ya saben Como esa De los monos amarillos Sí La otra También Ya veremos Si resulta ser Que pasa La prueba del tiempo De todos modos Steven Universe Es una de esas series Que me gusta recomendar Vela Soy Troy McClure Y los dejo Con lo que todos Queríamos ver Escenas de desnudos Boçs Soder SOK 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 Gracias por ver el video.